Ahora vamos en vivo con nuestro compañero Ernesto Cornejo hasta la Comunidad Nuevo Israel para saber cuál es la situación a esta hora. Adelante, te escuchamos. Así es, buenas noches compañeros en los estudios y amigos televidentes de Noticiero Hechos y es que el paso de la tormenta tropical Amanda en nuestro país dejó nuevamente en evidencia la vulnerabilidad que sufre el territorio nacional ante este tipo de fenómenos naturales. Uno de los puntos que se vio seriamente afectados acá en la capital ha sido la Comunidad Nuevo Israel, esto al costado sur, donde más de 50 casas se vieron dañadas a raíz del desbordamiento del río. Hoy hemos hecho un recorrido por el lugar y encontramos algunas familias que están tratando de sacar parte de sus penitencias y así evacuar la zona lo más pronto posible. Que ya pasó lo más serio porque como le digo, la semana pasada, el domingo, fue que se llenó la, rebalzó la quebrada. Murió una jovencita que se la llevó a la corriente y una casa, dos casas que se han caído, pues una totalmente y otra que quedó a punto ya de irse para la quebrada. Así que de ahí para nosotros aquí hemos estado con el temor de que la quebrada rebalse y se sube el agua aquí a estas casas de este lado. Pero gracias a mi Dios no ha pasado eso todavía y creo que ya no va a pasar porque si usted se fija ya las aguas se están calmando. Sí, es que aquí se inundó y se metió el agua. Entonces la verdad es que aquí nos tocó salir y dejar todavía algunas pertenencias acá. En la parte de aquí atrás fue que nos fue un poco la pared, pero es lo único. Y nosotros la cuestión está que todavía nos estamos quedando acá por lo mismo del miedo de perder las pertenencias, ya que todavía no se ha ido a esta casa, pero acuérdese que siempre hay gente que le gusta lo ajeno, entonces nos toca estar cuidando acá las pertenencias. La alcaldía de San Salvador junto a las autoridades de protección civil han habitado algunos albergues tanto acá en esta zona como también en otros puntos para que quienes todavía se encuentran pueda evacuar. Esto a raíz de los pronósticos que se han dado para las próximas horas de que las lluvias continuarán en el territorio nacional. Es parte de la información que les tengo a esta hora de la noche. Retorno a la señal hasta los estudios principales.